¡Gimí Morales! ¡Gimí Morales! ¡Gimí Morales! El gobierno de Guatemala junto a la República de Alemania invirtieron 12.5 millones de quetzales en proyectos de construcción y remozamiento en centros educativos de la región de los Verapaces, confirmó el presidente de la República, Jimmy Morales. Estamos muy contentos de contar con la cooperación alemana. En esta ocasión, se va a construir un instituto para estudiantes de nivel básico aquí en Burulaba, Verapaz. Pero también se construirán muchas escuelas en este sector, dijo hoy el mandatario durante la colocación de la primera piedra del nuevo centro académico en el municipio referido. Morales agregó que en el proyecto de inversión incluye la edificación de escuelas y reparación de establecimientos ya existentes. Estamos trabajando duro para que hayan escuelas y para que los hospitales estén mejor y también puedan estar en lugares, en distintos lugares de nuestro país. Seguiremos trabajando fuertemente para que eso sea una realidad. Estamos trabajando de la mano con los alcaldes y con las autoridades de gobierno para poder llevar agua potable, para poder hacer que nuestras aguas puedan ser limpiadas antes de que lleguen a los ríos y no contaminar más nuestros ríos, a lo que le llamamos tratamiento de aguas residuales. También estamos trabajando en caminos que lleguen hasta Campur, como también nos estaba platicando acá, y vamos a verificar cuál es el tramo que falta y vamos a tratar de que eso pueda hacerse realidad lo más pronto posible. Se invertirán 12.5 millones de quetzales en este sector. Es un honor venir a decirles que la cooperación del país como Alemania está haciéndose y trabajándose totalmente en transparencia, aseguró el gobernante a medios de comunicación local. Asimemos solicitó que se conformará un consejo de desarrollo para discutir iniciativas en beneficio de los guatemaltecos. Esto luego de dialogar con los pobladores del lugar y sostener una reunión con los alcaldes de diferentes municipios del distrito en cuestión. Queremos ejecutar proyectos y carreteras que son necesarios. También les comento que pronto empezaremos a construir el puente en la canoa que fue una promesa mía concluyó Morales. Para DCA TV informó Noé Pérez.